Continúen disfrutando de esta entrega de nuestros reportes especiales. Hemos visto pastores, curas que han sido incluso protegidos por la iglesia, que han sido agresores de niños y niñas. Fue el caso del padre Alberto Gil, que de alguna manera logró salir del país antes de que explotara el caso. No sabemos cómo, pero logró salir del país. El caso de Wozolonski, el cura que también logró salir del país. El caso reciente de un pastor que tuvo varias denuncias de violación sexual hace pocos meses. Y hemos conocido varios casos de este tipo. Necesitamos que ese tipo de casos no queden en la impunidad. Nadie puede estar por encima de la ley. Detrás de las religiones se profesa el abuso sexual de niños y adolescentes por parte de líderes o devotos religiosos, en ocasiones respaldados por las autoridades eclesiásticas. Un fenómeno que solo se menciona cuando el caso llega a la palestra pública, mientras un sinnúmero de casos permanecen ocultos y sin justicia. Durante años, pastores, obispos, diáconos y sacerdotes han sido señalados por presuntamente abusar de sus feligreses, que en ocasiones, o la mayor parte del tiempo, son menores de edad, minando así la fe en Dios y violando un lugar sagrado. Yo nunca le dije nada a los miembros de la iglesia. Yo dije, yo no voy a dañar el testimonio de un hombre de Dios, porque Dios lo ha cambiado a él. Entonces yo nunca dije nada, porque para mí ya él había dejado esto. El 4 de junio, una familia denunció al pastor Joan Castillo por presunto abuso sexual. Dos hermanas de 13 y 17 años alegan haber sido víctimas desde que tenían 11 y 10 años respectivamente. Las jóvenes afirman que una amiga y una prima también sufrieron abusos similares. Yo me doy cuenta de lo ocurrido por una prima mía que está en Estados Unidos, que su hija fue víctima. Y mi prima me dijo, ¿tú sabías que el pastor había tocado a tu hija, la mayor? Yo le dije, ¿cómo? Cuando yo llamo a mi hija. Ulala, ven acá. El pastor, ¿cómo que me dice que el pastor te tocó? A mí me quiero morir, me quiero morir. Cuando ya yo vi esa reacción, ya yo dije, pues, ¿verdad? La fiscalía sostiene que el pastor aprovechaba el sótano de la iglesia para cometer los supuestos delitos, mientras los feligreses se encontraban en el piso superior. Digo yo, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué no me había dicho? Eso hace como cuatro o cinco años. Ay, Dios mío, yo tengo el monstruo ahí atrás. Cuando la pequeña, yo le digo, ¿por qué no me dice? Y la pequeña me agarra. Y me dice, mami, a mí también me pasaba la mano. Ay, señor, señor, señor. Ocho y doce tenía. Y ahora tiene una trece y otra diecisiete que hizo Natuila. Pero usted sabe qué impotencia cuando la abogada dijo, sus hijas están intactas, que como que, que tanto, y las otras niñas que él penetró. Inicialmente, el pastor Castillo recibió una fianza de cincuenta mil pesos. Pero tras nuevas denuncias, una jueza cambió la medida a tres meses de prisión preventiva en Najayo, hombres. Muy bien que se haga justicia, porque una gente que ha ido repitiendo su conducta desde hace veinte años atrás, yo hasta en su iglesia me congregaba, porque como yo llegué a su iglesia, él nunca me dijo que él era el hombre que se paraba en una ventana, maturba, se convirtió en siete años y me daba chocolate. Al inicio del dos mil veinticuatro, Cirilo Cruz Torres, diácono de sesenta y siete años de edad, fue acusado de abuso sexual y psicológico contra una adolescente de trece años en Santiago Rodríguez. Como medida de coerción, se le impuso una garantía económica de un millón de pesos y arresto domiciliario. Estamos consternados con esta noticia que hemos recibido. Simplemente sabemos que hay una acusación sobre una supuesta violación o intento de violación a un menor. A este caso se suman una serie de denuncias contra líderes religiosos. En febrero del dos mil veintiuno, el pastor evangélico Pedro Cuello fue enviado a prisión preventiva por tres meses, en Santo Domingo Oeste, acusado de seducir y mantener relaciones sexuales con una menor, cometiendo el abuso cuando la víctima apenas tenía catorce años. No tome ninguna decisión, porque si tomas la decisión te va a animar. No tome decisión. No hagas lo que la persona, porque hay personas que te digan por hacer, no. No hagas lo que la persona, hay ofertas que te van a hacer mucho tanto cuando ha tome. Dios vino a avisar de oro, porque ya se van a estar por meterse un gancho en un lazo, en algo terrible, que te va a dar la vida para siempre. No tome decisión. No es tiempo de tomar decisión. En dos mil diecinueve, el sacerdote Elvin Taveras fue condenado a treinta años de prisión, por violar y asesinar a un adolescente de dieciséis años, en Santo Domingo Oeste, un crimen cometido en dos mil diecisiete. Retrocediendo al dos mil dieciocho, el sacerdote José Altagracia Rosario Rosales, recibió tres meses de prisión preventiva, por presuntamente agredir sexualmente a un adolescente de quince años, en Monte Plata. Ese mismo año, Fray Miguel Florenzán Ulloa, fue condenado a diez años de cárcel, por abusar de un niño de once años, en el colegio agustiniano. En cuanto al fondo, impone a Miguel Miguel Florenzán Ulloa el pago de los siguientes valores. A, la suma de dieciocho mil pesos por los daños materiales a favor de Víctor Rafael Mañón Arias. B, la suma de quince millones de pesos por los daños morales recibidos en favor de Víctor Rafael Mañón Arias. En dos mil dieciocho, Melvin David Quirós, quien profesaba la fe cristiana siendo un cura, fue condenado a quince años de prisión por abuso sexual contra varias mujeres. Según el Ministerio Público, Quirós engañaba a las víctimas afirmando que Dios le había otorgado poder a través del semen para exorcizar a los demonios. Les aseguraba que toda mujer que participaba con él en un acto sexual quedaría libre de pecado. ¡Qué barbaridad! A la lista de casos donde se hace el uso perverso de la fe, se suma la denuncia contra Ramón Benito Ángeles, quien era obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo. Según el medio español InfoVaticana, el Vaticano lo había estado investigando por más de cinco años por una presunta agresión sexual a una menor de catorce años en 1994. Hasta la fecha no se han tomado medidas disciplinarias contra el obispo. En 2017, Francisco Javier Ochi Reyes, ex diácono, fue condenado a cinco años de prisión y al pago de 50 mil pesos por agredir sexualmente a una adolescente de 15 años. Supuestamente le ofreció dinero a cambio de mostrarle sus partes íntimas en el monumento a Fray Antón de Montesinos, en la zona colonial. Nos metimos ahí, nos pasó todo, nos salimos. Me hablé de mil pesos, después el tipo lo que viene, lo que me tiré a 150 pesos, así, toma. Dos años antes, en 2015, el párroco polaco Alberto Gil fue acusado de abusar sexualmente de un niño de siete años bajo su cuidado en la parroquia del Juncalito, en Santiago de los Caballeros. Tras el escándalo, huyó a su país de origen, donde fue capturado y condenado a siete años de prisión por un tribunal en Varsovia. Por décadas, la República Dominicana, como otros países, han sido escenarios de escándalos que sacuden la opinión pública, revelando casos que protagonizan los miembros del clero. Algunos acusados han enfrentado condenas, mientras que otros han quedado marcados por la controversia, a veces la falta de pruebas concluyentes, pero sin duda, en ausencia de justicia. En 2014, el religioso Josef Wesolowski fue destituido del sacerdocio y arrestado por cinco delitos graves, incluyendo el abuso sexual a niños menores y posesión de pornografía infantil, durante su tiempo en la República Dominicana de 2008 a 2013. El gusto mío fuera que lo hubieran traído aquí, para que pagara aquí, porque aquí fue el daño que hizo a esos pobres muchachitos que andan por ahí limpiando botas. Como está preso, si creen conveniente, tráelo para acá, que lo traigan para que lo juzguen aquí. En el 2013, el nombre del religioso Juan Mota, conocido como el Padre Johnny, se vio empañado por acusaciones de abuso sexual, maltrato físico y psicológico hacia niños menores de edad en la Iglesia Catedral de San Pedro, en Constanza. A pesar de una extensa investigación y testimonios, las autoridades judiciales consideraron insuficientes las pruebas para condenarlo. Más atrás, en 2012, el eclesiástico Alberto Cordero enfrentó acusaciones de violación contra una menor de 15 años, lo que inicialmente resultó en una medida de coerción de tres meses en prisión. Sin embargo, fue posteriormente absuelto por la Corte de Apelación de la Vega, marcando otro capítulo controversial en la historia judicial del país. En 2009, un tribunal del Distrito Nacional condenó al sacerdote Domingo Espinal a 15 años de prisión, que al pago de 100 mil pesos por abusar sexualmente de un menor de 14 años en el sector Elimi, en la carretera Sánchez. El hecho ocurrió en una zona adyacente a la escuela, donde el sacerdote supuestamente abusó del niño poniéndole una pistola en la boca. No he cometido ningún hecho. Cabe destacar que solo 6 de los 14 mencionados han resultado en condenas judiciales.